Te escribí una carta y no me contestaste Y fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo una cosa que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo donde hoy vivo A esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro junto al pie de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se oscurece, no más brillan las estrellas Amanece y solo brilla para mí Una radiola y mis amigos me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar